Recientemente, el exdirector por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie, Otón Solís, publicó un artículo de opinión en el que señala lo que considera son excesos y abusos por parte de los altos funcionarios de esa institución financiera. Mi colega Iván Olivares conversó con Solís para conocer en detalle su denuncia, también su opinión sobre la aprobación de préstamos por un total de 2.289 millones de dólares de enero de 2017 a junio de 2021 por parte del Bessie para el gobierno de Nicaragua, pese a la represión estatal desde 2018, las graves violaciones de los derechos humanos y el desmantelamiento democrático por parte del régimen Ortega Murillo. Solís también comentó sobre la pronta inauguración de un edificio de este banco en Managua. Veamos lo que dijo. En los últimos días usted ha hecho públicas sus críticas en contra de la forma en que se administra el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Puede describirnos en qué consiste o cómo funciona el esquema de privilegios que usted ha denunciado? El banco ha construido un sistema de privilegios para los directores y una serie de abusos que practica la presidencia del banco que son inadmisibles. Yo había oído rumores sobre esto, pero efectivamente el salario de los directores del Bessie, si usted suma todos los pluses que hay, todos los bonos, todos los complementos que hay al salario base, está en alrededor de 18.500 dólares por mes. La cifra no es exacta porque hay un bono de desempeño y depende de las ganancias del banco o del desempeño para el tamaño del bono, de ese monto para arriba. Y es exonerado totalmente del pago de impuestos a la renta. Para que alguien en Centroamérica logre netear un salario después del pago de impuestos de esa magnitud, tiene que ganarse entre 25.000 y 26.000 dólares por mes. Aparte de eso, hay vehículo de lujo para uso personal, no solo para trabajo. Usted puede vender el carro que tenía y dejarse ese. Aparte de eso, usted puede viajar a cualquier país socio, Taiwán, Corea, España, Argentina, Colombia, México, Cuba, República Dominicana, Panamá, Centroamérica, sin pedirle permiso a nadie y sin informar en qué andaba. No hay que rendir cuentas de nada. Usted puede nombrar tres funcionarios más con salarios muy buenos sin que haya ningún concurso, antecedentes. Son nombramientos de a dedo. Nominalmente existen dos días al mes de derecho para irse a vacaciones, pero nadie se las autoriza. El director decide si reporta las vacaciones o no, con un gran incentivo para no reportarlas, porque al final cuando se sale del banco, todo se paga. Cada cinco días de vacaciones no disfrutadas, todas las no disfrutadas se pagan como una semana más de salario, con ese tipo de salario de que estamos hablando. Hay los viáticos cuando se viaja, son elevadísimos, no importa si usted viaja y todo está pago allá donde va. Igual le dan unos viáticos carísimos. O sea, todo yo le puedo seguir sumando. Es un abuso terrible para una Centroamérica pobre. El presidente del banco se adjudica dineros absurdos, los directores lo aprueban. Es tanto el absurdo que en tiempos de la pandemia se votaron tres incrementos salariales para el personal del banco, uno de ellos del 10%. Usted compartió sus incomodidades con el resto del directorio cuando era representante de Costa Rica en ese organismo. ¿Por qué no prosperaron sus señalamientos? A menos de cinco semanas de estar en el BESI escribí una carta a los directores diciéndoles que eso me parecía incorrecto, proponiéndoles que en conjunto elimináramos eso. Y se me hizo una guerra como usted no se puede imaginar. No importa si era un país que se declara cristiano o que se declara de derecha o que se declara socialista como Nicaragua. Los directores defienden eso a capa y espada. En diciembre de ese primer año mío allá, a los seis meses de estar en el banco, le mandé una carta a los gobernadores. O sea, los ministros de hacienda de los gobiernos son los que fijan esa remuneración, que nos rebajaran el salario. Eso generó una guerra de los directores que con plata del banco se fueron a Panamá a una reunión que no me contaron a mí a planear la estrategia para tratar de boicotear mi esfuerzo entre los gobernadores. Y los gobernadores, por supuesto, aparte del de Costa Rica, que por órdenes del presidente Alvarado tenía órdenes de unirse a esta pelea. Yo devolví miles de dólares en diáticos al BESI mientras estoy ahí. Por supuesto que nunca usé el vehículo, no caminé ni un metro con ese vehículo si no eran asuntos de trabajo. Devolví y doné al gobierno costarricense una buena parte de mi salario. Me pasé, nunca me volví a hospedar en el intercontinental y menos en una suite. Me pasé a un, al Clarión, un hotel más barato y le ahorraba 92 dólares. El banco ha protegido ese mundo de abuso y privilegio y corrupción. Yo creo que eso es corrupción porque tiene normas de confidencialidad radicales, sancionada si se incumple la confidencialidad al que la incumpla muy severamente. Normas de confidencialidad que no están en el convenio constitutivo y aprobaron las asambleas legislativas cuando se estuvo el BESI, sino que posteriormente las fueron criando y ahí los gobiernos se fueron acomodando. Y bueno, claro que hice denuncias permanentemente, presenté mociones para que se eliminaran las normas de confidencialidad y que me permitieran a mí contarle al mundo esto, que ahora lo hago. ¿No tiene temor de que esto tenga un efecto legal, sea un problema legal para usted? Sí, sí, porque alguien me dijo que estas normas de confidencialidad deben mantenerse ocho años después de que se sale del banco. Así, así de corrupto es esto y el temor que le tiene el banco a la opinión pública, porque como les decía yo, pero ¿por qué si esto no tiene? Porque me decían que ese salario era normal y que no tenía nada. Yo digo, pero entonces, ¿por qué el tema en que sea público? Si usted no pudo decidir para que las cosas cambiaran cuando usted estaba adentro, en donde tenía un voto y la posibilidad de cabildear directamente entre sus iguales, ¿por qué cree que sí podría hacerlo ahora que está fuera de la institución? Porque ahora he decidido irme a la opinión pública y la opinión pública debe presionar a los gobiernos. La opinión pública de Nicaragua debe ir al ministro de Hacienda de Nicaragua. ¿Cómo un país pobre en un partido que es socialista permite que el director del BESI se esté ganando lo que en Nicaragua serían, reitero, como 25 mil dólares antes de impuestos para por mes y todos esos lujos y privilegios que se tienen? Es decir, yo lo que quiero es que la opinión pública ponga a los gobernadores y a los gobiernos contra la pared, porque esto solo se elimina si los gobiernos deciden eliminarlo. Recuerda que los directores no somos nombrados por concurso de antecedentes. Somos nombrados como se nombra un ministro, es de a dedo. Es decir, no tenemos que probar si sabemos o no sabemos y si somos trabajadores o no trabajadores. Yo soy economista y soy especialista en materia bancaria, financiera, pero la mayoría no, la mayoría están ahí porque son amigos del presidente o porque el presidente, como en el caso de Honduras, le interesa que el fiscal de Honduras no lo investigue, entonces nombró a la esposa del fiscal en el cargo director, en el mejor cargo pagado de Honduras. Con respecto a este mismo tema, en el fondo, ¿qué diferencias hay entre la manera en que se administra el BESI con la forma en que se administran otros multilaterales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional? No hay ninguna diferencia. Estos organismos tienen un sistema de abusos y de privilegios y de seguros y de concesiones extraordinarios. Bancos de desarrollo y que predican solidaridad social, de compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Y las autoridades máximas están disfrutando de condiciones fuera de todo nivel, toda situación y todo contexto en el cual se mueven. Pero lo del BESI es serio porque el BESI es propiedad de países muy pobres, nosotros los centroamericanos. Uno de cada cuatro centroamericanos vive en pobreza. ¿Cómo puede ser que el presidente del BESI se vaya a viajar con nueve entre periodistas, periodistas, asesores, etcétera? Los viáticos del BESI son buenísimos. Usted puede hacerse rico solo puro viático. Entonces viajar es un negocio y el presidente del BESI anda viajando con un harén de personas alrededor de él y simplemente sin ninguna conciencia. ¿Cómo puede ser que cuando hay centroamericanos que caminaban a Estados Unidos, el banco hiciera una fiesta, hiciera fiestas en Honduras para todo el personal que hay en Centroamérica y en otros países, pagándoles un día de hotel, de viaje de avión a una fiesta en diciembre? Hace unos meses, a principios de este año, en el corazón de la pandemia, un día llega aquí a mi casa en San José una caja y era un pin de oro de 14 quilates que el presidente del banco, subalterno del directorio para congraciarse, nos estaba regalando. Yo peleé por todo eso sin el apoyo de los otros directores, que hace un pin de oro pegado en el pecho cuando hay tanta pobreza. Es una cosa terrible, abusadora. Todos estos gobiernos de Centroamérica, los de ahora y de atrás, los de derecha y los de izquierda, han protegido eso. ¿Y cuál ha sido la actitud de los representantes nicaragüenses ante estas propuestas suyas? Para mí es decepcionante porque de los socialistas uno espera que haya solidaridad y que se sientan, digamos, incómodos, por lo menos para decirlo, con ese nivel de remuneración de un banco que es propiedad de los nicaragüenses, porque el Banco Centroamericano de Integración Económica es propiedad de los pueblos centroamericanos. Nicaragua es dueña del 10.64% de ese banco. Y ver a los directores de Nicaragua defendiendo a capa y espada, a capa y espada, ese sistema de privilegios que los hace estar no en el 1% más rico de Nicaragua. Un director del BESI de Nicaragua, con los ingresos que tiene en el BESI, está situado ni siquiera en una décima del 1%, está situado en una centésima del 1% más rico de Nicaragua. O sea, es una cosa absurda totalmente. El BESI es el que más fondos ha provisto al gobierno de Nicaragua en los últimos años, e incluso después de que tanto Ortega como Murillo fueran señalados de cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo se explica ese comportamiento del BESI que no toma en cuenta la situación de Nicaragua y aún así sigue aprobando fondos? Yo voté todos esos créditos. Y los voté porque no pude encontrar en los otros directores apoyo. Y no había favor más grande que yo le hiciera, que Costa Rica le hiciera, a Ortega, el que él pudiese una vez más utilizar el nombre de Costa Rica para victimizarse y unir al pueblo nicaragüense. O sea, si yo asumía liderazgo en hacerle la guerra a los créditos a Nicaragua, el gobierno de Nicaragua se iba a decir una vez más Costa Rica, somos víctimas de la agresión costarricense. Entonces, era el país que menos debería asumir liderazgos con eso. Pero sí conversé con los directores y no ahí por diferentes razones. Se alinearon, el presidente del banco, Mossi, promovió créditos para Nicaragua y a nosotros nos llegaban al directorio porque, bueno, Dante Mossi, su estrategia es la reelección. El año entrante hay que elegir presidente del BESI y él va a buscar la reelección. Y claro, tener el voto de Nicaragua para él era importante. Si el Partido Nacional en Honduras es reelecto, él va a tener ese voto. Si no es reelecto y si Omara Castro gana las elecciones, no va a tener ese voto. ¿Por qué el resto de representantes seguían votando a favor de esos créditos? Los directores están unidos en este sistema de privilegios. Esa es la psicología que prevalece, es defender eso. Y entonces no querían diferenciarse en estas cosas. Y como yo era el que trataba de hacer cabildeo para que no se aprobaran esos créditos, era como partirse ellos. Era si iba a perder el apoyo de Nicaragua en esa pelea. Entonces, se unen. Es decir, además hay poco estudio. El Banco Centroamericano está construyendo en este momento una nueva sede en Managua. ¿Cómo evaluaría usted esa decisión en este momento precisamente con todo lo que está pasando? Absurda. Dante Mossi ha gastado dinerales en edificaciones. En el mismo Honduras, comprando terrenos en que no hay licitación. En haciendo, aprobando sedes para Taiwán, para Corea, para España. Construyendo esta sede en Nicaragua. La obsesión de ir a inaugurar y salir en una foto es una cosa enfermiza. Y claro, eso, el régimen va a estar ahí en la inauguración del edificio. Y Dante Mossi va a estar y se unen. Y después viene el voto para la reelección. Y yo lo argumenté muchas veces. Sobre todo con la pandemia, si había descubierto el trabajo a remoto, desde la casa. Era factible. ¿Y para qué estar pensando en construcciones? Y sin embargo, siguieron. Entiendo que hay una discusión sobre una salvaguarda democrática en el banco. Y si la hay, ¿qué posibilidades existen de que lleguen a aprobarla? No en mi tiempo. Yo salí el 18 de julio, fue mi último día en el banco. Y no estaba esa cláusula ahí. Yo ahora creo que sí van a cambiar las cosas. Digamos, este es un buen momento para que el banco se mueva por el desconocimiento de las elecciones en Nicaragua. El mismo Taiwán. En Taiwán lo que le pasa es que los tres últimos países que podemos llamar países, que son Nicaragua, Honduras y Guatemala, son los tres últimos países consolidados que lo apoyan. Lo demás son unas islitas en el Pacífico. Y Taiwán, a pesar de la diferencia supuestamente ideológica, porque Nicaragua es aliada de China y Venezuela y estos países, Taiwán apoya a Nicaragua con el fin de que mantenga las relaciones diplomáticas. Pero yo creo que ya Estados Unidos puso contra la pared a Taiwán. Y Taiwán necesita de Europa Occidental, de Estados Unidos, de Japón, de Corea, etcétera, en su disputa con China continental. Entonces creo que no va a ser tan fácil que Taiwán siga apoyando, ni directamente ni por medio del BESI, a el gobierno y a Nicaragua. Entonces yo creo que las cosas van a cambiar con las elecciones y muchos países ahora con el soporte de que el gobierno no se le reconoce porque las elecciones no se consideran democráticas, se van a facilitar en el BESI tomar decisiones sobre ese tema. A pesar de esas buenas relaciones que había, por ejemplo, en marzo del 2020 el banco se desobligó del remanente de 7.6 millones que estaban pendientes de entregar a la Policía Nacional cuando la policía fue asesorada por Estados Unidos. ¿Esa decisión puede interpretarse como una prueba de que si el banco quiere, puede ligarse de otros préstamos aprobados al régimen? Absolutamente. Pero ese crédito yo no lo boté, ese era un crédito viejo. Pero el banco puede perfectamente actuar de una manera diferente y tratar de que haya coherencia entre, digamos, los valores que promueve el banco. El banco promueve el desarrollo, los derechos humanos, los derechos que son normalmente considerados elementales y fundamentales en una democracia. Y ese programa que se dice en Nicaragua. Porque, claro, yo creo que el régimen de Ortega, aprovechándose del deseo del voto de Nicaragua en la reelección de Dante, ha acudido y ha llevado ese proceso ahí, de solicitar y solicitar créditos. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!